Se está grabando Háblale nomás Y pícale con las patas tantito Me va a tumbar Ah, no, no Háblale Arriesalo tantito, gordo Arriesalo de atrás con el puete Renata, te va a dar el chicote No, 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 que tan recipo es que es A ver, para que no se caiga Háblale, háblale Háblale, háblale Háblale, háblale Háblale, háblale Háblale, háblale Háblale, háblale